Midas, tu taller de confianza. Te brinda una gran variedad de servicios garantizados con personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, frenos, suspensión y dirección. Además, todos nuestros servicios incluyen lavado y aspirado de cortesía, excepto en el cambio de aceite y filtro. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez, dos mil seiscientos uno guión B, con teléfono ocho setenta y uno siete noventa y tres ochenta y ocho veintitrés. Y en Boulevard Independencia, dos mil cuatrocientos ochenta, con teléfono ocho setenta y uno dos cero cuatro cero siete setenta y cuatro. Somos Midas, tu taller de confianza. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Gracias a Dios es sábado. Gracias a Dios tenemos la información, pero de manera informal. Ahora vamos a platicar, pues, rompiendo ese esquema de los noticieros, porque este tema es importante, porque este tema seguramente a usted le va a interesar. Vamos a hablar del proceso de regularización de los vehículos de procedencia extranjera. Bueno, lo que se ha dado al respecto, ya el profe Barrios nos estará aclarando punto por punto. Si usted tiene un vehículo, no lo ha regularizado, por ahí tiene un vehículo de lujo, por ahí tiene un vehículo de carga, pero que es de reciente modelo, pues, bueno, quédese, porque vamos a hablar mucho del tema. Y esto se me antoja para que lo dividamos en dos partes, porque ya verá usted que nos vamos a quedar con algunas dudas y más adelante vamos a tener también la opinión de especialistas que nos estarán reforzando todo esto. Le doy la bienvenida al profe José Guadalupe Barrios. Muy buenos días, profe, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que pudo atendernos en esta invitación que le hacemos, porque es importante, profe, porque cada familia, una familia, por lo menos en la laguna, tiene un vehículo, se ha transportado en un vehículo y está buscando una regularización. Así es. ¿Cómo está, profe? La gente tiene toda la disposición de pagar sus impuestos, de regularizar su vehículo. Nada más que hay una situación que tenemos que, pues, aclarar la verdad. Y a usted le agradecemos la invitación, porque a través de ustedes, pues, todos nuestros agremiados y toda la sociedad de Lagunera se dan cuenta de qué está pasando con el asunto de la regulación. Nosotros queremos enviar un saludo a todos los agremiados, a todos sus radioescuchas y decirles que es bueno tener gente como usted, porque a través de la noticia la gente se entera de lo que está pasando y cómo está pasando y cómo está sucediendo. Yo quiero informarle a usted y a la gente que nos escucha que nosotros estamos esperando una regularización de vehículos de procedencia extranjera. Regularización. Así es. Entonces, platíqueme, ahorita vamos a definir cuál es la regularización y qué es lo que propone el gobierno federal. Así es. Nosotros estamos esperando esa regularización. ¿Por qué? Porque en una regularización entran todos los vehículos y a costos muy bajos. Así como lo ofreció el presidente. El presidente lo manejó desde hace poco más de tres meses, precisamente en la Baja California, en Tecate, Baja California. Después lo dio a conocer en Juárez, en Veracruz, en Ayarilla, en Michoacán y siempre manejó el mismo lenguaje. Queremos regularizar todos los vehículos de procedencia extranjera a un costo bajo. Dos mil quinientos pesos lo manejó. E inclusive ese dinero se va a quedar en cada entidad para que lo usen para tapar baches, para arreglar carreteras, para arreglar las calles de las ciudades, de los municipios. Eso lo vino manejando el presidente. Pero ahora que sale en el diario oficial, ya oficialmente, ya no nos están manejando una regulación, nos están manejando una importación. Una importación que el presidente jamás manejó ese término. Una importación en la cual sale mucho más cara porque ahí van a meter una serie de impuestos. Más elevados. Más elevados. Van a entrar las agencias aduanales, entrarían también al proceso y también van a cobrar su dinero. Va a haber una serie de aranceles. que si se iban a cobrar dos mil quinientos pesos, ahora que si es que se da la importación que nosotros, si es que se da la famosa importación, que nosotros estamos totalmente en contra y se lo estamos manifestando al presidente a través de este oficio. Este oficio el día de hoy se le entregó al presidente en su mañanera, allá en México. Y estamos dejando a todos los informadores como usted, le vamos a dejar el oficio que se le entregó al presidente. Porque ustedes deben tener conocimiento de causa, que es saber qué es lo que estamos pidiendo y por qué. Entonces para nosotros es muy importante que se haga a un lado la importación y que se haga una serie de fe de ratas como la que ya logramos. Se había dicho que nada más iban a entrar vehículos dos mil catorce hacia atrás. Ya logramos que se hiciera una fe de ratas y que entraran otros modelos hasta el diecisiete, hasta el dos mil diecisiete. Pero sí es un hecho de que se va a modificar lo que ya está en el diario oficial. Pues más que nada se puede hacer ahí como la fe de ratas. Esos agregos. Un apartado, entre paréntesis. Que modifican. Lo que dije en el párrafo anterior, no es cierto. Ahora lo que va a hacer es esto. Así es. Así será, ¿pro? No, ahí viene, se lo voy a dejar ahorita, yo lo traigo aquí grabado. Tiene ya plena confianza en que así será. Tan así que lo está sacando Hacienda. Hacienda está diciendo, está sacando esa fe de ratas. ¿Qué dice esa fe de ratas? Y para que le dejes aquí una copia al señor. Dice eso que usted dice, que en tal artículo se decía que entrarían los modelos... Dos mil catorce hacia abajo, me decía. Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora entran dos mil diecisiete hacia atrás. O sea, se amplía tres años. Y así como está eso, queremos que entre otra cosa. En este proceso de importación van a entrar nada más los vehículos fabricados en Canadá, en Estados Unidos y en México. Se quedaría afuera el 60% de vehículos que andan circulando en la laguna y a nivel nacional. ¿Cuáles? Los alemanes, los japoneses, los brasileños, los europeos. Se quedarían cantidad de vehículos fuera que no van a ser considerados según el diario oficial. Y nosotros aquí le estamos pidiendo al señor presidente que requerimos que entren todos los vehículos que andan circulando, así como él ofreció, así como él se lo prometió al pueblo. ¿Cualquier nacionalidad? Que entre todo lo que anda rodando. Así lo manejó él, todo lo que anda circulando. Son herramientas de trabajo. Yo no puedo decir esta parte sí y esta parte no. El mexicano, el presidente que tenemos actualmente, todos sabemos que no anda haciendo separaciones ni seleccionando quién sí y quién no. Ya andan aquí, ya andan circulando. Se usan como herramientas de trabajo. En el campo andan moviendo productos agropecuarios y alimenticios. En la ciudad los mueven los obreros, los borócrata, los estudiantes. Ya están aquí los vehículos. ¿Qué se va a hacer? Pero ya en el 2017, profe, ya es hablar de alguien que trae lana para comprar un vehículo bien. Es un buen modelo. Es un buen modelo. Yo se lo decía ahorita en una entrevista que acabo de terminar aquí en La Laguna. Que algunos vehículos mucho, muy buenos ahora en diciembre llegaron. ¿Y ahora con los paisanos? Los paisanos son los que traen esos vehículos y se los dejan a la familia. Al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al primo, etc. Son vehículos que se quedan aquí. Y muy buenos vehículos. Yo le decía al que me entrevistó ahorita. Dijo, profe, traen unos carrazos tremendos. Dije, pues, ¿qué querían? ¿A poco la gente del campo no merece andar en un buen caballo? Las esposas de los campesinos. Los estudiantes. Dije, anteriormente nos decían que éramos el traspasio del traspatio del basurero de carros americanos. Y ahora nos dicen lo contrario, que traemos unos carrototes. A mí me da gusto y digo, qué bueno. Qué bueno. Pero eso no es lo que ven los armadores, lo que ven el clúster automotriz. ¿Qué hay de eso? Porque siempre ha sido la opinión de que los de ONAPAFA, pues, no han bajado impuestos, pero que también generan contaminación. Todo lo que hemos escuchado durante todas las generaciones, no ha cambiado, por lo menos, la visión de los empresarios. Es lo que decíamos ahorita. Es que ellos tienen sus propios intereses y defienden a como es el lugar sus propios intereses. Pero yo siempre le he dicho, yo he tenido, y aquí sí como estoy platicando con usted, como me están entrevistando, yo he platicado con Rosales, con Silva, que son los que dirigen a la AMIA y a la AMDA. Son los... Procedencia extranjera son los que andaban anteriormente en carretones estirados por una bestia. Que andaban moviendo el frijón, el maíz, las verduras, las frutas. Y yo le he dicho a ellos, usted, cuando desayuna, ¿qué desayuna? Productos que vienen del campo. Yo se lo dije en una ocasión al que era secretario de Hacienda, Gil Díaz, y se rió. Fue cuando le tomamos la foto porque nunca se reía. Ya quedó ahí. Se rió y le tomamos la foto. Yo le dije, a usted no le gustan los huevitos, no le gusta el chile. Y sonrió. ¿Cómo no? Cuando se baña, agarra un jabón para bañarse, agarra un champú. Toda esa materia prima y todo lo que va, va del campo. Va del campo. Le dije, son los que nos alimentan. Debemos estar agradecidos con la gente del campo porque es la que nos alimenta. A millones y millones. Y ahora hay más bocas. Tienen que producir más. Y anteriormente movían sus productos en carretones estirados por una bestia. No, ahora traen sus picapos. Traen sus camiones de procedencia extranjera. Necesitan producir más porque hay más bocas. Entonces nosotros hay que aplaudirle a la gente del campo. Oiga, profe, pero que ahora tenemos unos camionetones, los gustos debe darnos. ¿Por qué? Porque van a mover más productos. No es una competencia desleal. Para nada. Las gentes que compran vehículos cada año y que cada año cambian de vehículo son los mismos. Esos son los clientes de las agencias automotrices. Cada año. Aprovechan el crédito. Así es. Que de alguna manera están sujetos a un buen historial y que han cuidado su crédito. Pero no toda la gente tiene esa posibilidad. La minoría. O sea, que ellos tienen capacidad económica. Yo ahorita le decía a mi entrevistador y se reía. Dijo, profe, yo traigo un carrito nacional. Sí, porque tienes con qué pagarlo. Tienes un empleo seguro. Trabajas en esa empresa que es prestigiosa. La gente que no hace eso, pues es la gente que no tiene empleos, cabrón, y que anda consiguiendo, y que se lo trae a los parientes, que vienen a los paisanos y les dejan su vehículo. Eso es la gran diferencia. Y nosotros, y es cierto, nosotros en esta sociedad mexicana necesitamos un equilibrio. Y ese equilibrio lo da entre los empresarios y la gente trabajadora. Vamos a leer este comunicado, este formato que le entregan, dice usted, al señor presidente. Dice, Chihuahua, México, enero del 2022, Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos es imposible entender, dice este comunicado, por qué se cambiaron las reglas que usted ha estado anunciando. Lo contrario a lo que usted ha manifestado en el acuerdo que se hizo en Ensenada, Baja California, en Ciudad Juárez y algunos otros estados, por lo que enumeramos lo siguiente. Usted anunció que se iba a manejar como regularización y no, y en mayúsculas, como importación. Dado que como importación, con la participación de las agencias aduanales, se infla el costo de los impuestos y quedaría fuera más del 40% de los vehículos, ya que no pertenecen ni a Canadá ni a los Estados Unidos, y con la regularización entrarían el 100% de los vehículos que se encuentran en el territorio nacional, como usted lo prometió en varias ocasiones. Ya que con la regularización se haría un pago único, que como usted lo anunció, sería de 2.500 pesos, presentando solamente el título o el Bill of Sale, credencial de elector, comprobante de domicilio y baja de Estados Unidos. En cambio, si se maneja por medio de las agencias aduanales, se pagaría una cuota de 2.500 pesos, más el 50% del vehículo según el arancel, y si acaso no se cobra el arancel, se cobraría el 16% del valor anexo. El IGI, que es el Impuesto General de Importación, la CARFAX. ¿Qué es la CARFAX? La CARFAX. Las CARFAX es un documento también que expide las agencias aduanales. Ecológico, electrónico y honorarios de la agencia. ¿A cuánto ascenderían, ya tomando en cuenta todo esto, si fuera importación? Sería, según el modelo, pero fácilmente el más económico serían como unos 15.000, 20.000 pesos. El más económico, y de ahí hacia arriba. Es mucho, muy diferente a los 2.500 pesos. Vamos a hablar de un vehículo 2008, económico, promedio. Unos 25.000, ¿no? 25.000 pesos por traer un vehículo 2008. 2008, bueno, imagínense el 2012, el 2014, el 2017, porque puede entrar hasta el 2017, según lo que dice la importación. Y la fe de ratas que aclara. Ellos estaban aferrados que fue a 2014 y atrás, ya se subió. Ya logramos que saliera una fe de ratas donde se amplían tres años, o sea, hasta el 2017. Nuestra meta, ¿cuál es? Que entre todo lo que anda circulando, así como lo ofreció el presidente. Sigo con el texto. Esto es parte del oficio que se hizo llegar al presidente, dice, ya lo tiene en mano. Así es. Entonces, me quedan ciertas reservas, profe, prometer, dicen, no empobrece. Claro, claro. Y las palabras se las lleva el viento también. Claro, claro. Me resulta difícil creer que el presidente vaya a decir, ah, sí es cierto. Tienen razón los de la UNAPAFA, hay que cambiar toda la modificación, todo el decreto de ley. Para cumplirles lo que yo les prometí, no sé cuándo. ¿Están seguros, profe, que va a hacer eso? Nosotros tenemos confianza con el presidente, su servidor personalmente ha hablado con el presidente 25, 30 ocasiones. Nos ha atendido. Y en esta ocasión nos le vamos a pegar, así como logramos que se diera un proceso de regularización, porque ya se dio, pero con esas características nosotros no lo aceptamos. Nosotros queremos que salga plasmado lo que él prometió y lo que él ofreció al pueblo. Y tenemos confianza. ¿Por qué tenemos confianza? Porque el presidente hasta ahorita ha hecho una serie de proyectos que anunció y ahorita ya los tiene en la práctica. El aeropuerto, por ejemplo, está por inaugurarse y hay muchos conservadores que siguen en contra y siguen protestando y renegando. La refinería de Dos Bocas ahí en Veracruz también está por terminarse. El Tren Maya va muy avanzado. El proyecto de los señores grandes de la tercera edad se les está apoyando. Y los conservadores renegan que por qué invierte dinero en gente improductiva. O sea, porque son de la tercera edad. Claro que ya no trabajan, pero trabajaron toda su vida produciendo alimentos en el campo, produciendo aquí en las fábricas, en las industrias. Es gente que ya entregó su vida para darnos de comer por décadas a millones de familias mexicanas. No se merecen ahora que se les dé algo, como a los jubilados, como a los pensionados, nada más que ellos en el campo, pues. Entonces el presidente le está aportando. ¿Quién reniega? Pues reniegan los que quieren ver a México como antes. Profe, ya lo estoy escuchando como político. Ya lo estoy escuchando como político. Nosotros tenemos que dar hasta a conocer el sentido del pueblo. Y nos da gusto que haya millones de estudiantes becados, y antes no era así. Había becados, pero muy pocos. Vamos a una pausa comercial. Estoy con el profesor José Guadalupe Barrios. Él es dirigente de la UNAPAFA a nivel nacional. Me da mucho gusto porque yo puedo platicar con él y usted no se enoja. No, 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 no. El que se enoja pierde. Aparte, representamos a 15 millones de familias propietarias de vehículos. Tenemos que defenderlos con mucha capacidad y con mucho entendimiento con ustedes y con la autoridad. Bien, él es el profe José Guadalupe Barrios. Vamos a una pausa comercial. Si usted tiene una duda, si tiene algo que preguntarle, este es el momento para que lo haga. Y más adelante se lo vamos a enviar para que de viva voz le responda de manera directa. Una pausa. No se vaya. ¡Gracias! 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 En la región Laguna de Coahuila, nos seguimos cuidando. El COVID-19 sigue presente. Por eso, cuídate en tu lugar de trabajo. Mantén sana distancia. Usa cubrebocas todo el tiempo. De ser posible, no consumas alimentos en áreas comunes y ventila los espacios. Sé responsable. Si presentas síntomas, avisa y hazte una prueba. Hazlo por ti y hazlo por todos. ¡Fuerte Coahuila es! Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Si usted nos acaba de sintonizar, tengo una plática bastante interesante y que seguramente usted va a compartir la publicación con sus familiares. Estoy platicando con el profesor José Guadalupe Barrios, dirigente de la UNAPAFA a nivel nacional. Ya es un movimiento que ha crecido a nivel nacional y estamos platicando sobre lo que iba a ser regularización, pero se transformó o mutó, como el virus este que anda ahí, mutó a un concepto distinto que es la importación y que a todas luces perjudica la economía familiar. Distorsiona el propósito por el cual ustedes están luchando. Así es, se le pierde totalmente el sentido social. Nosotros seguimos confiando en nuestro presidente. Acaban de manifestarlo ahora los embajadores, todos los diplomáticos que estuvieron reunidos hace unos días aquí en México, que es el mejor presidente de América Latina. ¿Por qué? Y es porque lo que ha hecho, por los proyectos que le ha dado, por el sentido que le ha dado el nuevo rumbo que le está dando a México. Y este es un proyecto, ¿eh?, que también lo están obstruyendo y que es la misma gente que está en contra de todos los proyectos del presidente. Pero yo confío en que el presidente, caray, es una persona de acero, que todo aguanta, que todo sostiene, que todo lo escucha. Yo nunca lo he visto enojado, discrepando con la gente que se le pone en contra. Y no, nosotros los entendemos, estamos en un proceso democrático, pueden decir lo que quieran. Y aquí están metidas malas manos, ¿eh?, porque nos están cambiando la pichada. De una regulación nos quieren cambiar la pichada, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahora, profe? Ya está esto, ya está publicado en el diario oficial. Ya tiene la fe de ratas que usted menciona. ¿Cuándo se hace efectivo? Nosotros estamos recomendándole a nuestros propietarios de vehículos de procedencia extranjera a que esperen a que se agote la gestión que estamos haciendo. Sí, a la gestión que se agote, porque ahorita las que andan desesperadas son las agencias aduanales, ya se están anunciando, principalmente en las fronteras, ya están diciendo cuánto van a cobrar. Tienen varios días en reunión para ver qué más se les antoja pedir y cobrar. Nosotros no vamos a permitir eso, ¿eh? Nosotros estamos conscientes de que estamos viviendo un momento difícil, yo creo que el más difícil históricamente, por la pandemia que todavía nos está golpeteando. Por la pandemia que todavía tiene una serie de desempleos, por la pandemia que ha mandado a la ruina a mucha gente, de todos los niveles, hasta los grandes han resentido. Entonces, en una pandemia donde aparte ya la primera autoridad, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está muy consciente de quiénes traemos estos vehículos. Hay por ahí que quieren echarle la culpa a los grupos malosos que les dicen. No, no, estos vehículos los traen, la gente de trabajo, y los usan como herramientas de trabajo. Ya no se usan para delinquir. No, 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 pues es la bandera que sacan. Supongamos que el 1%, pero no como dicen, estos vehículos son utilizados para delinquir, no es cierto. La gente que delinque, la gente que mueve, y que vende, y que practica la cuestión de la, ¿cómo se le llama? Las mafias, o los que venden droga. Esos seguramente van a voltear a ver los carros chuecos. Los traen por los caballos recién salidos de las agencias. Traen buenos vehículos, nuevos. Camionetones. ¿Cómo van a voltear a ver un carrillo? Gabacho, eso no es cierto. Nada más que son de las trabas que sacan para confundir a la gente y hacer creer que los carros chuecos andan mal, y que los chuecos se usan para delinquir, y que los carros chuecos... Es lo que quieren meter a la mentalidad de la gente, pero los dueños de vehículos de procedencia extranjera saben exactamente que ellos los adquirieron, o los paisanos de Estados Unidos se los trajeron y se los dejaron a sus familiares para usarlos en las diferentes actividades. Y eso es cierto. Los usan como herramientas de trabajo. Las amas de casa para llevar al niño a la guardería, al kinder, a la escuela, para comprar la ración, para usar las actividades domésticas. En el campo se usan para mover insumos agrícolas y productos, alimentos, que nosotros en la sociedad en general los consumimos. ¿De dónde sale el frijol? Pues del campo, el maíz, el trigo, la cebolla, el chile, el tomate, la carne, de la que sea pollo, cerdo o res. Hay la disposición, profe, de que los vehículos ONAPAFA, pues cumplan con todos los requisitos, como hasta ahora se ha hecho. Me platicaba que antes, pues estaba muy en débil la regla de tener la póliza. Ahora ya es obligatoria. Así es. Tener su licencia de conducir. Así es. Entonces, se llega, vamos a suponer que esto se convierte en regularización. Así es. Voy a pagar dos mil quinientos, yo tengo un vehículo dos mil ocho, voy a pagar dos mil quinientos por regularizarlo, pero aparte los cerca de dos mil pesos, dos mil quinientos por las placas. Así es. Sí, nuestra gente sabe que los dos mil quinientos pesos son exclusivamente para el proceso de regularización. Para una carta, un papelito como este que diga, es sujeto a regularización. Y esta carta la voy a tener que anexar con toda la documentación que me pide el gobierno del estado para poder tener las placas. Es un pedimento que nos puede dar la Secretaría de Economía, donde consta que ese vehículo ya tiene dueño. Y cómo se llama el dueño. Y con ese pedimento, él ya puede ir a tramitar sus placas a cualquier recabación de rentas en cualquier municipio. A nivel nacional, saca sus placas, es otro cobro. Parían los costos de las placas en los municipios, en los estados. Este tendrá que sacar su licencia actualizada. ¿Qué va a pasar con los vehículos que tengan algún tipo de reporte en los Estados Unidos? Fíjese que a mí me hizo una entrevista muy buena, Milenio, en México. Donde me decían que las armadoras en lo general estaban diciendo que México se iba a llevar de vuelta un basurero de chatarras de México. ¿Qué es porque vienen vehículos mal habidos? Vienen vehículos inestados. Lo que siempre se ha manejado. Siempre. Le dije, fíjese que ahora nosotros y economía y hacienda, nosotros tuvimos una serie de prácticas con economía, con hacienda, con gobernación federal. Prácticamente nosotros como Consejo Nacional contribuimos para que se hiciera todo el esquema de la regularización. Nosotros lo conocemos, por eso nos preocupa lo que salió. El presidente lo conoce. Y se está pidiendo un nuevo documento, que se llama Chipper Export. Y se va a pedir. Y ese lo expide Estados Unidos. Un notario de Estados Unidos, sellado y firmado, viene de Estados Unidos. Donde el vehículo ahí reza, donde se fabricó. Donde su origen. No es robado. No es siniestrado. Es un vehículo que reúne las condiciones requeridas para pagar sus impuestos. No es chatarra. Pero si no lo tengo, voy a tener que pagar por él. Ese vehículo se va a solicitar a través de Dona Pafa, porque si va cada quien, tiene que llevar su vehículo. Si va cada quien, sale caro. Ahorita, si las personas que están yendo así a título personal, por ejemplo, todos los que están importando carros ahorita y que los traen de allá para vendernos aquí en Los Tiaguis o en cualquier otro lado, tienen que trajer Chipper Export. Y ellos mismos nos dicen que valen de 140 a 150 dólares. Es el cobro que les hacen ahí al pagar los impuestos. Entonces, nosotros logramos que por paquete lo dejen en 70 dólares. Por paquete. Y ahorita la gente ya lo está solicitando. Ahorita debemos de tener un promedio de 3.500 Chipper Export ya listos para integrarlos al expediente. Chipper Export va a ser un requisito para poder pagar impuestos. ¿Para qué nos sirve el Chipper Export? Pues para callarle la boca a las armadoras, a los que andan gritando y diciendo que nos vamos a llenar de basura, de vehículos mal habidos, de vehículos inestrados, de vehículos mojados, le llaman ellos porque ya ven que hay mucha inundación allá. Entonces, son vehículos buenos, que vienen en buenas condiciones y que reúnen las características para pagar sus impuestos. Ellos muestran su Chipper Export y el vehículo entra a pago de impuestos. Por eso estamos diciendo con esta firmeza que no es basurero. Que son vehículos bien y que se van a poder usar y explotar para que los quiere la gente del campo y la gente de la ciudad. Y no sale unas por otras porque luego, si yo tengo 50 mil pesos para comprar un vehículo, veo toda la serie de requisitos, pero aparte todos los costos que tengo que solventar y a lo mejor un vehículo mexicano, aunque sea un poquito más abajo. Sí, sí, sí. No sale junto con pegado. Fíjense que nosotros estábamos pensando eso también. Inclusive yo he platicado. A lo mejor estoy aspirando a un 2010, pero ya con todo esto mejor le bajo de modelo. Un poquito más barato un 2007. Pero ya traigo algo más práctico, ¿no? Alguna gente que es la minoría tiende a hacer eso, pero que es la minoría. Por ejemplo, nosotros todavía, la mayor parte de la gente echa números. La gente se cambia de un lugar a otro. Nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, si en un lugar le cuesta más barata, por 50 pesos de diferencia, la gente se mueve a veces de un municipio a otro sin saber que los va a gastar de gasolina. Pero la gente siempre está pendiente de echar números. Pero hasta ahorita la mayoría ha marcado, ha dicho, a través de las acciones que han hecho que prefieren un vehículo de procedencia extranjera. Vienen más equipados. Exactamente. Algunos dicen que vienen muy bien equipados. Algunos dicen que son vehículos que andan allá en magníficas carreteras con un excelente mantenimiento. Eso es lo que hace conservarse un vehículo, el mantenimiento, la buena carretera. O sea, llegan aquí a vuelta de año, pues ya. ¿Por qué? Por las carreteras o porque no les dan el mantenimiento debido. Entonces, la gente sigue echando números y le sigue conviniendo el vehículo de procedencia extranjera. Interesante porque se viene un futuro donde, y yo le quiero preguntar, ahorita lo platicábamos, pero le quiero preguntar abiertamente, profe. Esto se puede convertir también en una agencia, la organización Dona Pafa. Así es. Es decir, ustedes pueden traer, incluso lo pueden abrir hasta como una agencia automotriz, ¿no? Así es. ¿Lo tiene planeado hacerlo así? Fíjese que nosotros estamos buscando la forma, claro, debidamente con el permiso de la autoridad y de la autoridad que corresponde, de crear los jonques para darle mantenimiento a todos esos vehículos, claro que a precios adecuados, justos, ¿verdad? Y claro, pues traer vehículos para la gente que definitivamente, la mayor parte de la gente compra los vehículos aquí porque hay gente que se dedica a ir a traer vehículos y aquí los venden. Sí, los famosos coyotes. Los famosos coyotes. Un gran número de gente tiene su vehículo porque los paisanos que trabajan en Estados Unidos, en Navidad vienen por miles y miles de paisanos, traen su vehículo y generalmente que se lo dejan a la familia y lo traen cargado de aparatos eléctricos y traen sus dólares. El mismo presidente reconoce que el ingreso más fuerte que llega aquí a nuestro país es el que mandan los paisanos. Por ejemplo, ahorita ya anunció que va a rebasar los 50 mil millones de dólares que van a mandar este año los paisanos. Es la entrada más grande, la remesa más grande, vamos. Entonces a los paisanos les debemos mucho. No, bueno, pues es que ellos son los que están sosteniendo la economía, pero eso no quiere decir que sea lo mejor. No, 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 claro que no. Porque eso habla también de una política en donde no hay trabajo necesario o a lo mejor no hay proyectos en donde la gente está ganando un poquito mejor que antes. Así es. Es decir, la economía no está tan bien como luego se quiere mencionar. Así es, no, 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 no. Y con esta pandemia cada vez vamos más de retroceso. Profe, esto me da, yo le decía ahorita que ya me está hablando como político. ¿Quieres ser político con este movimiento? Sabe que si nosotros en un momento o somos necesarios para la sociedad mexicana, le vamos a entrar. Nada más que a nosotros sí nos gusta entrarle de adeveras y lograr lo que la gente necesita. Se me hace que se me va a echar a perder, Profe, si entra a la política. No, 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 no. Luego ya no va a querer venir aquí. No, yo, yo, fíjese, por ejemplo, ahorita mucha gente me insiste a mí que yo entre al municipio de Gómez a una presidencia municipal. A mí en Chihuahua me ofrecieron diputaciones locales y diputaciones federales, me ofrecían la presidencia de Elisias donde nació una papa. Yo he tenido muchos llamados de varios partidos y hasta ahorita no hemos accedido. Si en un momento dado la gente sigue insistiendo y Profe, y Profe, y Profe. Tiene un capital muy bueno a través de una papa. Sí. Tiene muchos votos a través de una papa. Sí, sí, nosotros. Es factible. Nosotros ahorita son, ya son más de 15 millones de familias que tienen un vehículo de procedencia extranjera. De esas familias. 15 millones. Sí, está papá, mamá, mamá y están mínimo un hijo, dos mayores en edad votante. Por familia son tres, cuatro votos multiplicados por 15 millones y hay condiciones de nombrar a alguien de a mero arriba. Yo en algo le he dado vueltas al asunto y por algo se están atravesando a que el proceso no se lleve como está anunciado. ¿Por qué? Porque bajaría mucha gente. Este es un capital político extraordinario. ¿Y qué lo está haciendo? Pues ya lo anunció el presidente y el presidente ya lo anunció, ya lo dijo. Y nosotros sentimos que el presidente le va a cumplir al pueblo, porque si el presidente le falla al pueblo va a ser un señalamiento tremendo, de millones y millones y millones de familias. O sea, si el presidente no le cumple a una papa, a una papa se le va a revertir al presidente. ¿Así? Sí, pero se lo estamos diciendo como él lo entienda mejor, sin pleitos. Ahorita no hemos tomado calles ni ejercicios. Abrazos. No balazos. No balazos. El presidente está muy consciente de la gente que trae este tipo de vehículos y sabe para qué los usa. Y él está contento porque lo ha dicho, en estos vehículos llevan a los niños a las escuelas, los llevan a comprar sus necesidades las amas de casa. Sí, es para el diario. Cumplen sus actividades. Para la carrilla decimos, ¿no? Sí, alguna gente que dice ellos, que dicen que es un vehículo para delinquir. La gente que dice esa es la gente retrógada, es la gente conservadora, es la gente que quiere ver jodido al campo todavía, es la gente que quiere ver todavía de rodillas a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana ya empezó a caminar, ¿eh? Ya, y sobre todo a pensar. Claro, y a pensar y a reflexionar. Profe, lo voy a ver en las boletas este próximo año. Yo creo que... Bueno, no, este año, ¿verdad? Este año. Yo creo que fíjese que hay la posibilidad. Más sin embargo, nosotros somos de la idea de que terminar con... Dígame sí o no, profe. Fíjese que ahorita nos están solicitando mucha gente y a lo mejor sí. A lo mejor, ¿eh? ¿Cómo candidato a la presidencia de Gómez Palacio? Y si no, próximamente a alguna diputación federal o a algún otro cargo, donde podamos ayudarle a la gente. Yo quiero decirle a usted que la mayor parte de la sociedad está esperando un líder de adeveras, que entre a hacer la gestión de adeveras, que le ayudemos al campo de veras a comercializar sus productos agropecuarios, que de adeveras entremos a gestionarle lo que se requiere para cultivar y para producir más alimentos. Y alguien que sepa hacerlo y que lo demuestre y que se vea y que se sienta. Y nosotros nos sentimos capaces para eso. Yo ya una vez vendí 15 mil toneladas de cacahuate, se los vendía a Sabritas, porque Mazapuán y La Rosa quería comprarlo a 710 pesos la tonelada. Nosotros negociamos con Sabritas y se lo vendimos a 3 mil 20 pesos la tonelada. O sea, hay capacidad de gestión, de comercialización, de todo eso. Yo tendría que entrevistarme con el sector agropecuario, güey, y decirles qué se requiere en el campo. Tendría que hacer reuniones regionales. Aquí puedo hacer una reunión, aquí en La Laguna, donde se juntaría un mínimo de 8 mil a 10 mil productores y poner mesas de trabajo y que manden a alguien del sector agropecuario para que vean directamente las necesidades que tiene el campo. Profe, se me hace que ya no va a venir aquí conmigo. La vivienda es otro problema. No. Ya tiene todo su plan de trabajo. Vamos a tener más necesidad de venir con usted, porque ustedes son los que le informan al pueblo donde se encuentre y llega su información. Y también le vamos a señalar cuando usted ande mal. Es que eso es lo que... Es un arma de doble filo ser político. Eso es lo que requieren ahorita los políticos que les digan las verdades, nada más que la gente yo no la entiendo todavía. Hay unas gentes que aquí en La Laguna se llevaron más de 35 mil millones de pesos y a la gente como que ya se le olvidó y ahí andan de vuelta, ahí andan. Entonces, a mí me daría vergüenza y no regresaría a ocupar un puesto. Mire que está siendo grabado. Yo estoy siendo grabado y mira, a ver, venga para acá para que escuche lo que dijo. Nosotros somos de campo. Es más, mi papá fue el guiatario. Yo sé lo que es ponerle una yunta a una bestia y ponerle la cuchilla a una cultivadora. Se está poniendo la soga al cuello solito. No, yo lo sé. Yo era campeón para el desaje y para la pizca de algodón. Bueno. Es el profe José Guadalupe Barrios, aspirante. Ok, ya lo voy a anunciar como aspirante a la candidatura del gobierno de Gómez Palacio y él asegura que puede llegar, puede llegar a ser. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya nos vamos, profe. ¿Cómo le vamos a hacer si tengo un vehículo de procedencia extranjera? ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿Ya me acerco a las oficinas? ¿Qué hago? Nosotros nos recomendamos que sigamos igual circulando, que sigamos, que ahorita hasta que se atiende y se resuelva el problema, no queremos agencias aduanales y si vienen, establecer un costo. No dejar a la gente suelta. Un costo este va a ser el costo, que la gente sepa. Pero aquí lo que hay que hacer es esperarnos, seguir circulando, seguir usando nuestros vehículos como herramientas de trabajo. ¿Con responsabilidad? Sí, con mucha responsabilidad. Deben traer su póliza de seguro. Igual que todos. Sus placas actualizadas, su licencia de manejar actualizada. ¿Dónde pueden adquirir la póliza? En las oficinas de una PAPA. Nosotros hicimos un convenio con un asegurador que se llama ABC y digo el nombre. Y es la más económica a nivel nacional. Y nos ha respondido en todos los percances. Nosotros estamos al pendiente de todo lo que suceda, porque hay muchas aseguradoras. Hay un siniestro y ni siquiera lo toman en cuenta. A nosotros nos hablan, ¿qué hacemos? ¿Qué seguro traes? Pues aquí uno de X banco. Porque los bancos están ahí, ya están vendiendo servicios. Ahí andan los del pajarito y los del águila. Sí, 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 así es. Nosotros que nos falle la aseguradora y rompemos convenio. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué se acerquen a las oficinas? De una PAPA a tramitar su póliza de seguro, a tramitar su chípera export, que se va a ocupar, y a integrar los expedientes, y sobre todo que sigan circulando. Esos vehículos no deben de pararse. Se deben seguir usando como herramientas de trabajo en la ciudad y en el campo. Y si hay algún problema, que nos hablen. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver para dar el seguimiento a este tema? ¿Cuándo cambien o cuando modifiquen la...? ¿Se va a modificar esto? Yo siento que es muy posible que la primera semana de febrero. De febrero. Esto va muy fuerte. Ahorita, así como yo estoy con usted en una entrevista que me hace el favor de recibirme y de preguntarme, esto lo estamos haciendo en todo el país. Y gobernación estás anotando, y todo esto le llega al presidente. El presidente debe de darse cuenta que hay un clamor serio en más de 15 millones de familias. Y votos también. También hay votos. Yo por eso digo que hay mano negra aquí. Porque aquí, imagínense, 15 millones de familias votando a favor de quienes le están solucionando. Imagínense, y no nada más es el dueño del vehículo, es la esposa. Y mínimo dos hijos. Bueno, bueno, bueno. Por eso es la consulta ciudadana. Así es. La revocación de mandato no es más que una encuesta para medir músculo, ¿no? Para mostrar fuerza. Ya nos vamos, profe. Luego nos ponemos de acuerdo. Tengo también una entrevista pendiente con Alan, que también nos va a ampliar este tema. Así es. Para la próxima semana. Y espero verlo a mediados de febrero. ¿Qué le parece? Cómo no, cómo no. Y le vamos a traer muchas novedades, ¿eh? Nosotros, yo quiero decirle ahorita algo anticipado. Nosotros tenemos más de 30 años en la gestión de vehículos de procedencia extranjera. Y hasta ahorita, todo lo que hemos tramitado ante la autoridad, lo hemos solucionado. Y esperamos que en esta ocasión no sea la excepción. Muy bien. Quiero agradecer el hecho de que nos haya atendido la entrevista. Muchas gracias a usted que nos sintoniza. Recuerde compartir esta publicación porque de esta manera la gente que usted conoce, que tenga un vehículo, le va a interesar el tema y se va a dar cuenta de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Por lo pronto, nos vemos el próximo sábado y nos vemos el lunes para retomar el tema de las noticias diarias. Muchas gracias y cuídese mucho, cuídese mucho del COVID. Midas, tu taller de confianza. Te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo. Cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez, 2601-B con teléfono 871-793-8823. Y en Boulevard Independencia, número 2480, con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. En la región laguna, hazlo por ti y hazlo por todos. El Omicron es de las variantes más contagiosas del COVID y puede dañar tus vías respiratorias. Por eso, sigue usando cubrebocas. Mantén la sana distancia. Ventila los espacios cerrados. Vacúnate y ponte el refuerzo. Sigue los decretos del Subcomité Técnico de la Laguna. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Al pagar tus derechos de control vehicular y placas nuevas, ya participas por grandes sorpresas. Consulta los premios y realiza tu pago en pagafacil.gob.mx a través del Facebook de la Administración Fiscal de Coahuila, al teléfono 070 o por WhatsApp al 844-539-4345. Fuerte, Coahuila es. En Coahuila, regreso a clases seguros. Papás y mamás, ayúdanos a que las clases presenciales continúen. Sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución. Y recuerda, si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID o estuvo en riesgo de contagio, avisa a la escuela. Es por su bien y el de todos. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. En la Cámara de Diputados aprobamos el régimen simplificado de confianza. Este es un nuevo modelo para que pequeñas y pequeños productores, comerciantes y personas emprendedoras, registren sus negocios y quienes trabajen en ellos reciban todos los derechos. Así, las y los contribuyentes pagarán menos impuestos y tendrán trámites más rápidos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad